Así es Ricardo, y es que en la cocina nos encanta compartir y qué mejor que excelentes recetas con excelentes productos. Anabely Calidad Tradición Experiencia, no importa si es desayuno, refacción, almuerzo, cena. Anabely es Calidad Tradición Experiencia desde 1959, dándonos productos de primera calidad que cumple con todos los estándares para que usted en casita tenga esa confianza de poder consumirlos. Nos consienten tanto que tienen este servicio ahora a domicilio de por un mínimo de compra de 50 quetzales. Llegan los productos y ¿sabe qué? Puede pedir de todo un poquitito, sal, salsa soya, salsa inglesa, mermeladas, jarabe de maple, esos frijolitos que de verdad usted me va a entender cuando abra esa lata y solo lo tenga que calentar en un sartencito. Anabely es Calidad Tradición y Experiencia. Yo me siento aquí muy bien acompañada con el chef ya como en familia, porque sí, la verdad que nos llevamos muy bien. Chefcito, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, todo muy bien. Vamos a hacer una receta súper fácil, la verdad es que estábamos viendo las guarniciones que hizo Melissa y estaban súper ricas, entonces ¿por qué no? Acompañarla con un lomo de cinta que le va a ir muy bien y un poquito de salsa de ciruela. Me encanta porque esta es otra opción de poder hacer en casita, si no conseguimos la pierna, si no conseguimos el pavo, pues este lomo queda súper bien. Así que, Chefcito, ¿me ayuda con los ingredientes que necesitamos para ir viendo? Claro que sí, vamos a necesitar dos libras de lomo de cinta, vamos a necesitar cuatro onzas de tocino, vamos a necesitar una cebolla, zanahoria, una cucharada de cilantro, una taza de jugo de naranja, media libra de ciruelas, un cuarto de cucharada de taza de azúcar y sal, pimienta al gusto. Me encanta y aparecen en pantalla, recuérdense, no tengan pena porque en nuestras redes sociales lo pueden encontrar y escribirlo más despacito. Ahorita es para que tenga una idea de qué es lo que vamos a necesitar para hacer este lomo horneado con salsa de ciruelas. Así que ahorita, ojitos para el chef, a ponerle muchísima atención y aquí le vamos a ir sacando los secretitos de cocina, que la verdad que sí los comparte. Bueno, vamos a arrancar, vamos a comenzar con nuestro lomo, lo que vamos a hacer es sellarlo, se recuerdan siempre que queremos darle un poco de brillo a nuestras carnes y darle un poquito de ese color que nos gusta, ese doradito, va a ser sellarlo. Vamos a sellarlo siempre del lado que nosotros queremos presentarlo, entonces primero sellamos la parte donde estaba la grasa, toda esta grasa que está por acá es la que va soltando el cerdo y obviamente va a ser una grasa que nos va a ayudar y nos va a aportar bastante sabor. Una vez sellado por ambos lados, solo sellado, no es que esté cocinado porque se va a terminar la cocción en el horno, vamos a agregarle un poco de aromáticos, vamos a agregarle un poco de ajo, que le va a ir muy bien, puede ser uno o dos dientecitos, a mí en particular me gusta siempre ponerle media cabecita, porque eso va a hacer que exporte mucho más sabor y obviamente también para podérsela extraer mucho más fácil. Claro. Vamos a colocarlo por acá y así siente ese aroma. Ajito tostado. Ay, que es delicioso la verdad y me encanta su opción de poder ponerle la media cabecita así de ajo que solo tenemos que partirle a la mitad porque no tenemos que pelarlo y luego picar el ajito a veces se nos complica un poquito, ¿verdad? Correcto. Vamos a agregar un poquito de cebolla, también ingredientes que nos van a aportar sabor, que nos van a aportar aroma, yo creo que esos aromas no pueden faltar en casita. Vamos a darle una sellada, vamos a agregarle un poco de vegetales que me van a ayudar a mí a realizar una salsa de pronto o va a ser nuestra base. Yo tengo por acá un poco de apio. No necesariamente tienen que ser cortes pequeños, solo queremos aportárselos que sirvan como una cama al momento de que nosotros vamos a incorporarlo. Perfecto, chefito. En lo que corta la zanahoria vamos a recordar esta increíble promoción. ¿Quién quiere una cena de Navidad? ¡Yo! Así que el chef Magno Roche y junto con Vivo de la Mañana y Guatevisión tienen esta increíble promoción. Busquen nuestras, cómo poder participar en nuestras redes sociales, te regala una cena navideña el chef Magno Roche y viva la mañana. Imagínense qué rico esta cena que incluye, chefcito. Bueno, vamos a incluir, es para seis personas, va a ser bastante grande. Vamos a dar un lomo de cerdo horneado, arroz especial, una ensalada navideña, dos salsas y una botella de vino. Me encanta. Vamos a quedar muy bien con todos. La idea es compartir y por qué no en estas fechas tan bonitas que podamos reunirnos y poder celebrar. Gracias, chef. Y la verdad ya es tercer año que el chef regala esta cena y miren, de verdad, cuando prueben, la que se lo gane, la que sea la afortunada de ganarse esta cena, se va a dar cuenta la sazón espectacular que tiene el chef Magno Roche. Así que a participar todo mundo, sigan las instrucciones. Todas estas instrucciones aparecen en nuestro Instagram de Guatevisión. Ahí está qué es lo que tienen que hacer. Y aparte es muy sencillo. Imagínense esa cena preparada por el chef. Qué rico con una botellita de vino. Está solo para poner y comer, ¿verdad, chef? Solo para que todos podamos sentarnos en la mesa. Perfecto. Así que, chefcito, ¿vamos a dejar esto un ratito? Claro que sí. Yo lo que voy a hacer va a ser colocarlo en mi refractario. Le voy a colocar todos los vegetales como una cama. Voy a colocar un poco de sal, pimienta y voy a colocarle tocino en la parte de arriba. No necesariamente que lo cubra todo. Solo quiero que el tocino me aporte grasa y me aporte un poco de humedad a la hora de irse cocinando despacio. Qué rico. Cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol. Con mazola no estás sola. Estamos listos y bien acompañados acá en la cocina, por supuesto, con mazola. Cuide a quienes ama y cocina delicioso con mazola. Cero grasas, trans, sin colesterol. Con mazola no estás sola. Y en esta temporada, que uno de los focos más importantes es la cocina, tenemos que estar muy bien acompañadas. Y gracias a mazola podemos hacer una infinidad de recetas deliciosas que aparte van a cuidar de nuestra salud. Chefcito, ¿cómo vamos? Muy bien. Vamos, se recuerdan, habíamos colocado nuestro lomo, le colocamos un poco de tocino y luego ya lo llevamos al hornito. En un segundito lo vamos a ver, que está bien, bien doradito por este lado. Vamos a dejarlo por acá. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Vamos a hacer nuestra salsa, una salsa súper práctica. Lo que vamos a hacer es en una olla sin nada, solo vamos a colocar el azúcar y vamos a dejar que se vuelva un caramelo. Yo ya tengo un poco acá hecha, solo para que se den cuenta que al momento de colocarla empieza a fundirse. Y va a depender del sabor que nosotros querramos en nuestra salsa, va a ser la intensidad o el color del caramelo que vamos a dejar. Si la hacemos un poco clara va a quedar un poquito más dulce. Si la hacemos un poco más oscuro va a ser ese sabor mucho más intenso de caramelo que nos gusta. Vamos a colocar en el caramelo el jengibre. La idea es que todo se empiece a caramelizar, que todo empiece a tomar un poquito de textura. Siempre con cuidado, dejemos que ellos solitos se integren, no los toquemos, solo los mezclamos un poquito. Vamos a agregarle un poco de aromáticos. Podría ser cilantro tal cual fresco, podrían ser las raíces. O, ¿por qué no? Hoy en día está muy de tendencia a comprar un poco de las semillas de cilantro. Así que vamos a agregar. Y esto nos va a aportar sabor, nos va a aportar bastante aroma. Y vamos a dejar que todo se mezcle, se caramelice. Ya como huele, hasta acá ya se siente el aroma del jengibre y de las semillitas que le puso, realmente es impresionante. Como les digo, creo que es una opción bastante práctica para poderla utilizar. ¿Por qué no? Cuando no tenemos de pronto cilantro fresco, podemos tenerlas. Esas duran hasta un año, así que no hay ningún problema. En este momento, agregamos las ciruelas. ¿Por qué no? Podrían hacer ustedes también la prueba, hacer la salsa de pasas. Creo que quedaría muy bien. Y podemos usar ciruela fresca también. Correcto, podríamos usar ciruela fresca. Vamos a dejar que se mezcle, si se dan cuenta, todo se está caramelizando. Voy a agregar el jugo de naranja. ¡Ay, qué rica va a quedar esa salsita! Y esto lo voy a dejar que se cocine despacio, unos 15 minutos, que se suavicen las ciruelas, que se deshagan. Si tenían semillitas, pues podemos retirarlas ya mucho más fácil. O, ¿por qué no? Quitarle las semillas, licuarlo todo y tener una salsa mucho más cremosa. Perfecto, le vamos a dar entonces tiempito a que esas ciruelitas suelten su sabor y que todo esto se fusiona en una sola salsa. ¡Eso! Con mucho ritmo, seguimos acá en la cocina. ¡Qué buenas noticias tenemos acá en Viva la Mañana! ¡Qué buenas promociones! Y miren, esta receta está, que hoy sí no me he despegado de este banquito para ver los secretos de esas deliciosas salsas. Salsa, chefcito, que puso en el sartén, en la olla, todo, cuéntenos. ¿Se recuerdan? Habíamos hecho un caramelo, agregamos los aromáticos, jengibre, cilantro, agregamos jugo de naranja y las ciruelas. Lo importante acá es que las ciruelas, poco a poco, se van a empezar a deshacer, ¿sí? Todo este azúcar que tienen, toda esta textura que tengan, van a empezar a aportársele a nuestra salsa. Eso es lo importante. Vamos viendo que ya empieza a tomar un poco de textura. Un poco de sabor. Van a hacer una salsa agridulce, ¿por qué? Porque va a tener, hay un sabor dulce del caramelo, ese saborcito de jugo de naranja, de las ciruelas. Se va cocinando despacio, ¿sí? Vamos a ver cómo va nuestro lomo, que lo tenía por acá. La idea es que se cocine despacio también. Vamos a sacarlo un poquito. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene que estar en el horno, chef? ¿Y a qué temperatura? Va a llevar un aproximado de 25 a 30 minutos a partir de las dos libras. Muy bien. Si vamos a colocarle una libra más o por cada libra, vamos a agregarle 15 minutos más de tiempo. Eso quiere decir que si vamos a agregarle de tres libras, va a llevar un aproximado de 40 minutos. Muy bien. Si se dan cuenta, el tocino se va impregnando, el sabor del tocino se le va quedando y toda esa grasita va cayendo. ¡Qué rico! Y todos esos jugos, a partir del vino, la cerveza o cualquier líquido que nosotros le queramos agregar, se está incorporando. Y eso es lo que nos va a ayudar a hidratarlo. ¿Y por qué no? Retiramos el lomo y podemos licuar todo para tener una salsita de jugos de carne del cerdo, que estoy seguro que va a ser muy, muy rica para ustedes. ¡Qué rico! Nos encanta. Ya veo que también está haciendo unas guarniciones ahí de champiñones. Por si se dan cuenta, el Chef Maynor siempre trae champiñones, pero le encanta consentir a todos acá. Y Loren, Tony, pero son fanáticos de los champiñones. Entonces, está esa obturación de una buena guarnición. Lo importante de una guarnición va a ser siempre optimizar y aprovechar todos los recursos que tenemos, o todo lo que nos va sobrando. A mí me sobró un poquito de ajo, de cebolla, de tocino, de la carne. Yo lo coloco acá, que se sofriera un poco. Agrega unos champiñones y, ¿por qué no? Unas papitas que sé que le van a ir muy bien. Pueden ser unas papitas babies. ¡Ay, esas son de mis favoritas! Sí. Lo importante es que, si se dan cuenta, es una guarnición bastante práctica. ¿Sí? Pero nos va a acompañar muy bien a nuestra preparación. Muy bien. Y esta receta que nos tiene, pero bailando a todos aquí. Cada vez que pasa alguien es así como de lejitos, quieren probar un poquito. Y es que, Chef, está espectacularmente esta receta. Para hacer entonces el loh morneado con salsa de ciruelas en un sartén, sellar la carne por todos lados, agregar sal y pimienta, cubrir con el tocino. Y colocar en un refractario con apio, cebolla, ajo, zanahoria, vino blanco y llevar al horno aproximadamente unos 25 minutos a 350 grados. Para la salsa en una olla, realizar un caramelo con el azúcar, agregar el jengibre, cilantro y ciruelas. Luego agregar el jugo en naranja y dejar cocinar por 15 minutos más a temperatura baja. Agregar sal y pimienta para rectificar la sazón. Sirva el lomo de cinta acompañado de papitas y bañar con esta deliciosa salsa de ciruelas. Chefcito, mis respetos. Bueno, así es. Si se dan cuenta, vamos a agregar un poquito de la salsa. Eso es lo que nos va a ayudar un poquito del sabor, de la textura. Como les digo, solo sacamos las semillas y pues ya nosotros vamos a decidir si la colamos o la dejamos como esta que tiene un poco de textura. Lo importante es hacerlo, compartir en familia y por qué no hacer esta guarnición o las que habíamos hecho el día de ayer, que creo que van muy bien, los secotes o los espárragos con tocino van a quedar aquí súper, súper bien. Así es, chefcito. Muchísimas gracias. Ahí se recuerdan de la promoción del chef Maynor Roche y Viva la Mañana. Nosotros vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos con más de Viva la Mañana.